Que hay que abrazar el video ¿Si de ahí? Que hay que ver Que hay que ver Como se nos queda la favela Que hay que ver la caja Que se ha vuelto Que se ha vuelto frío Como se nos va a leger río Que se ha vuelto calentillo Que se ha vuelto El calor tiene agua fría Se ha vuelto frío El calor tiene calor Pedría que hier Pero el calor tiene una cosa Que hay que ver Estos tienen tan zal Animals Uno bathreale Open es una maldita Que hay que ver Que hay coger El problema El calor tiene buenas Qui nores Ese Nazis Aquí tuo Tu van a hacer Otra vez Concharme la Gracias por ver el video.